Un rival con jugadores de jerarquía y de mucha calidad. Este jugador tiene muy buen calidad, pero creo que... Creo que en casa, en nuestra cancha, como en la cancha de Dinamo, hicimos un gran trabajo y creo que somos justos semifinalistas. Pero, como en casa, como en casa, como en casa, hicimos una buena trabajo. Y ahora llegamos a seguir. ¿Qué piensas de Rusia? Bien, bien. Estoy muy contento. Estoy feliz por lo que me ha recibido la gente del club. Estoy muy feliz, estoy muy contento. Estoy disfrutando del club, estoy disfrutando de las instalaciones, de los partidos. Estoy disfrutando del club, situaciones, con juegos. Y sobre todo mi mujer y mi hija están muy contentos de estar en este lugar. Y yo estoy muy contento. Y ellos están muy contentos de estar conmigo. Y ellos están muy contentos de que están aquí. Y ellos están muy contentos de que están aquí. Y es mi esposa y mi hija. ¿Qué piensas de la equipa del entrenador? ¿Qué piensas de la equipa del entrenador? ¿Has conseguido adaptarte? Sí, creo que... Aunque no estoy adaptado al 100%, puedo mejorar muchas cosas. Creo que mis compañeros y el cuerpo técnico me están dando mucha confianza. Y eso es muy importante para que pueda brindarme al 100% en el campo de juego. Pero esto es muy importante para que pueda levantarse al 100% en el campo de fútbol. Había mucha neve últimamente, especialmente hoy. No te preocupes, probablemente la adaptación de Rusia es algo difícil. Es complicado cuando salís a la calle, mucha neve para caminar. Pero yo soy una persona que le gusta más el frío que el calor, así que me estoy acostumbrando bien. Pero yo soy un hombre que le gusta más el calor que el calor, así que me estoy acostumbrando bien. ¿Qué te preocupes en Rusia? Probablemente te extraño algo en Rusia. Te parece extraño algo en Rusia. ¿Por el momento no? Estoy bien, estoy contento, tranquilo, disfrutando? No, todavía no. Estoy contento, tranquilo y disfrutando. El primer partido en Samaria fue el más frío en tu carrera. Sí, sí, seguro. Sí, seguro. ¿Qué te sentiste en el campo? ¿Puedes calentar? Sí, 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 normal. En la entrada en calor el trabajo es calentar, ponerse bien para el partido. No, pero claro, cuando salgas a jugar, lo primero que te agregas y al momento de la temporada también te sentirás más. Pero bueno, una vez que comienza el partido, se concentra en el partido y olvides el resto. Pero cuando solo el partido, se concentrarte solo en el partido y en el resto te olvidas. ¿Qué te conocías en el campeonato ruso? Sabías algo en el campeonato ruso. ¿Puedes pasar a Rusia? No, no, no. Siempre supe de la liga rusa desde pequeño. No, desde pequeño ya sabía de la liga rusa. Mi objetivo en Argentina era volver a Europa de la mejor manera y creo que... ...y mi objetivo en Argentina era ir a Europa y jugar como mejor. Craylja apostó por mí y he venido a hacer las cosas de la mejor manera para devolver esa confianza. Craylja me выбraron y yo intento lo mejor aportar esta confianza. ¿Tienes comunicación con alguien de los argentinos que jugaban en Rusia antes de pasar por aquí? Sí, sí, sí. Tengo buena relación con Brian Mancilla, que está en Orenburg. Sí, sí, sí. Tengo buena relación con Brian Mancilla, que está en Orenburg. Y bueno, tanto él como la gente del club me han hablado muy bien de la liga y eso también ha hecho que venga con más facilidad. Bueno, y como él, y también los gente del club me han hablado mucho sobre la liga y esto también me ha hecho muy bien. Gracias. 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 Gracias.